Un día normal para tomarse el metro en Brocaven, ¿no? Pues no. Porque Noopsito llegó a los 80.000 suscriptores. ¿Y a mí qué me importa? Muchas gracias, gente, por los 80.000 suscriptores. Ya falta poco para la placa de los 100.000 subs. Cada vez más subs somos. ¿Y a mí qué me importa? ¿Y a mí qué me importa? Te suscribes, please. Así somos los 100.000 subs y me harías feliz así que suscríbete. No obligatorio. Hasta acá el vídeo, chao.